No le digas que sufro por ella, que a mi vida arranco la ilusión No le digas que para mi es bella, que caminos no se seguirán Como tu, la piedra, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy No le cuentes de mi soledad, que mis horas vacías están No me mientas, dime la verdad, de esos sueños por donde andará Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Como tu, la diuta, que vuelas libre al sol Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy Dime si mi amor se fue, dile que solo estoy